Seguimos adelante. ¿Qué les pareció el video? Conozcamos entonces la importancia dentro de la gestión integral de riesgo de ver cómo podemos sensibilizar. Vamos a profundizar sobre el conocimiento de lo que es la amenaza. Dentro de las amenazas podemos hablar de unas muy importantes tanto para toda la costa del Caribe como del Pacífico, que son los huracanes. Los huracanes que nos pueden impactar en el Océano Atlántico, la temporada de huracanes comienza desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre en promedio. Y en el Océano Pacífico la temporada de huracanes dura todo el año. Esos huracanes son zonas de bajas presiones que generan grandes nubosidades con vientos. A su vez, ellos se pueden dividir con distintas escalas con base a la velocidad de rotación que tengan. De hecho, hay estudios, por ejemplo, el huracán no solamente el Mitch, el Katrina, sino el huracán Andrew, que fue capaz en el año 92 de modificar todos los códigos de construcción en Florida por los impactos como tal que tuvo. ¿Qué es una amenaza en este caso? Bueno, una amenaza de acuerdo a la posición geográfica que se tiene es qué nos viene dentro del huracán y para ello la sociedad meteorológica hoy en día trabaja sobre los temas de la prevención. En el caso de los huracanes, hoy en día se habla de los sistemas de prevención con recepciones de imágenes de satélite y modelos de pronóstico. Efectivamente, lo que se hace es poder decir cuál es la evolución futura de los sistemas para que la población pueda tomar las distintas medidas. ¿Qué es lo importante allí entonces? Disponer de información oportuna y una toma de decisiones a nivel de los ejecutivos, a nivel nacional, que permitan salvar vidas. Otro elemento es la marea de tormenta. Aparte de todo lo que tiene que ver con la acción del viento, es uno de los eventos que principalmente se derivan de los huracanes. Adicionalmente al impacto que se tienen con los huracanes, tenemos lo que generan las inundaciones. Estas inundaciones son producto de unas lluvias sostenidas por un mayor determinado periodo de tiempo y hace que exista entonces en distintas regiones lo que se llaman las inundaciones y son los eventos más frecuentes. Hay un elemento silencioso que se denomina la sequía. La sequía, aunque en algunos casos se establece que no se tienen problemas con las sequías, el impacto como tal está en varios sectores. Uno, en la producción agrícola. Dos, en la generación de energía hidroeléctrica. Tres, en el suministro y abastecimiento de agua potable. En todo lo que tiene que ver con las funciones de la creación de los distintos embalses. Enseñándonos a ver cómo son las amenazas, hay un elemento asociado con los deslizamientos. Los deslizamientos como tal se ven como interferencias dentro del desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En este caso se consideran desastres menores, donde podemos visualizar todos los elementos que impactan a nivel local. Adicional a los huracanes, a los deslizamientos, a las inundaciones, a las sequías, están las amenazas sísmicas producto de, tanto pueden ser de una actividad volcánica o una actividad netamente sísmica producto de un determinado tsunami. En algunos centros urbanos podemos visualizar algunos efectos que se han tenido con las distintas amenazas. Vemos en la imagen lo que tiene que ver con el terremoto de Ancash y algunos elementos del terremoto de Chile. Ahora bien, ¿qué es lo importante ante la amenaza? Es tener información en tiempo oportuno que nos permita conocer la frecuencia, la magnitud, la intensidad y el periodo de retorno. ¿Pero qué es el periodo de retorno? Cuando hablamos de un periodo de retorno de 100 años, no significa, señores, que cada 100 años el evento se va a presentar. Lo interpretamos como que en ese espacio muestral de tiempo existe la probabilidad que un determinado evento sea igualado o superado. Es así como podemos ver ventanas de años donde, como se muestra en la gráfica, puede ser que no ocurra el evento o que efectivamente se establezca un evento máximo en una determinada ventana de años. Es indispensable, señores, que cuando hablemos del análisis como tal de las amenazas, conozcamos que deberíamos tener no solamente los elementos de los sensores que te conforman los sistemas de recolección de la data. Si es de terremotos, la red de sismógrafos. Si es desde el punto de vista hidrometeorológico, la red hidrometeorológica a nivel nacional y los sistemas de recepción de imágenes de satélite, bien sean geoestacionarios u orbitales. Lo importante es que toda esa información pueda ser trasladada por una red de transporte de banda ancha, puede ser con fibra óptica, y tener los sistemas de información. Es decir, cuando hablamos que debemos disponer de información oportuna, ordenada, secuencial, que conozcamos la intensidad, la magnitud y la frecuencia, no podemos pensar solo en la red de sensores que nos permiten identificar la amenaza. Tenemos que considerar los elementos asociados a la recolección de la información básica, el sistema de comunicaciones que traslada toda esa data, y el sistema de información que me va a permitir tomar las decisiones oportunas. Es decir, es indispensable que conozcamos, señores, todo lo que es obtener información en tiempo real. Si vemos una gráfica de la participación de las pérdidas por tipo de fenómeno utilizando los eventos históricos, podemos analizar cómo el mayor porcentaje está concentrado en los eventos desde el punto de vista hidrometrológico. De allí la importancia de tener la información y de capacitar a la población. Que la sociedad en general tenga suficiente información de cuáles son las amenazas y de cómo me comporto. Cuál es la conducta que debo seguir cuando estoy en el hogar, cuando estoy en la fábrica, en la oficina, en el sector productivo, en el supermercado, en cualquiera de los lugares en que me pueda encontrar. Y adicionalmente a eso, ¿cómo se comporta mi familia si no estoy con ellos? Si sé que dentro de un evento sísmico es probable que no existan las comunicaciones porque se pierde el sector eléctrico a nivel nacional, ustedes deben saber cómo van a actuar sus hijos. Ustedes tienen que conocer que como ellos no se van a poder comunicar con ustedes, ¿qué van a hacer? Ya ustedes les han dicho que los esperen en el sitio donde están, donde se van a encontrar. Señores, estos son temas que uno debe hablar antes de que ocurra una amenaza. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama es tener resiliencia, saber cómo cada uno de nosotros es capaz de enfrentar ese tipo de amenazas. Preguntémosnos, ¿qué tipo de amenazas en el sitio donde estoy, desde el punto de vista natural, puede impactar el sector por el cual trabajo? ¿Una amenaza natural? ¿Una amenaza desde el punto de vista tecnológico? ¿Puede existir una amenaza concatenada? ¿Porque qué es una amenaza concatenada? El ejemplo que estábamos viendo de Japón en el video, observamos cómo en principio hubo un terremoto y posterior un tsunami, y ese tsunami después causó un gran evento desde el punto de vista tecnológico. Entonces, la pregunta está asociada a ¿cuál de las siguientes amenazas tiene presente en su lugar de trabajo? Que lo puedan principalmente impactar naturales, tecnológicas o desde el punto de vista concatenadas. Podemos incorporar aquí si son todas las anteriores. Vamos a ver una encuesta de percepción donde establecemos o preguntamos a la población cuáles son las causas principales que a su determinado juicio pudieron originar una tragedia. El ejemplo que estamos viendo en pantalla fue asociado a un desastre en el estado Vargas, efectivamente localizado en Venezuela. El desastre ocurrió después de tener 15 días consecutivos lloviendo, y vino un gran deslave con un número considerable de muertes. A la población posteriormente se le preguntó, ¿a qué cree usted que pudo haber sido la causa del desastre? Y en su mayoría la gente se lo asignó a la naturaleza. Pero realmente la naturaleza es la responsable de los desastres. Si dentro de la concepción del riesgo, el riesgo es una amenaza por vulnerabilidad, es indispensable, amigos, que nosotros consideremos que no solamente el problema está en el peligro, sino que adicionalmente tenemos que considerar los elementos de la vulnerabilidad. No podemos pensar que la naturaleza sea perversa, ni siquiera que es benevolente, porque la naturaleza simplemente es indiferente a los intereses de los humanos. Lo importante es que nosotros sepamos qué niveles de vulnerabilidad como tal estamos incorporados. Porque cuando trabajamos con la gestión de riesgos, el problema es sólo la amenaza en sí mismo o el problema es la vulnerabilidad. Es indispensable que podamos conocer esta convolución de amenaza por vulnerabilidad para poder identificar riesgo. Para profundizar un poco sobre el problema de la vulnerabilidad, vemos estas imágenes. ¿Qué sucede si hay una lluvia en esa imagen? ¿Qué creen ustedes que podríamos esperar? ¿Qué sucedería con la población que está abajo? Nosotros debemos medir las distintas vulnerabilidades, tanto en lo físico, en lo económico, en los aspectos financieros, en lo social, en lo ambiental, en lo educativo, en lo cultural, en lo ideológico y en los aspectos político-institucional. Es decir, cuando hablemos de la susceptibilidad a un determinado proceso, eso es lo que llamamos vulnerabilidad. Ustedes identifiquen dentro de sus sitios de trabajo qué vulnerabilidades físicas podrían tener ante distintas amenazas como las vimos anteriormente. O, ¿qué vulnerabilidad puedo tener desde el punto de vista social asociado a la necesidad de información? Porque ¿qué es lo que realmente me hace vulnerable? El hecho de no tener información. Hay un gran nivel de vulnerabilidad si no disponemos de qué es lo que va a suceder. Por eso vamos a determinar cuáles son los factores de la vulnerabilidad. Hay unos factores asociados al género como ejemplo de ellos son los grupos más vulnerables. Las mujeres estamos dentro de los grupos más vulnerables. Los niños y, por supuesto, los ancianos. ¿Qué edad? Los niños son vulnerables no solamente desde el punto de vista físico, sino que los que tienen menos de 7 años son vulnerables desde el punto de vista psicológico. Cuando veamos el capítulo de riesgo sísmico, incluso vamos a dar unas orientaciones para que todo aquel que tenga niños, sobrinos, nietos, que tengan una edad inferior a los 7 años, sepan cómo actuar con ellos en el momento en que ocurra un sismo. Otro factor de vulnerabilidad importante es la discapacidad, las distintas enfermedades. En el caso de los objetivos del milenio se hablaba de, en este caso, de la disminución de las muertes por SIDA. El grupo étnico, grupos indígenas y, por supuesto, las minorías étnicas y el nivel de población que pudiese estar descolarizada a nivel de educación. Y un concepto que quiero que no olviden y que quede en su mente. Es indispensable entender cómo en un determinado sitio surge la vulnerabilidad, cómo aumenta y cómo se acumula. Es decir, no solamente debo conocer la amenaza, es indispensable conocer cómo se mide la vulnerabilidad. Los desastres ya se han clasificado como problemas del enfoque no resuelto del desarrollo. Es decir, que hoy en día estamos pensando en que revelar el riesgo es básicamente hacer un replanteo del desarrollo. porque algunos conceptos se asocian a que los desastres son eventos básicamente construidos socialmente. Otros elementos vulnerables es el tema del crecimiento urbano sin planificación. Es decir, si no tenemos planes de ordenación territorial, esos elementos se me transforman en vulnerabilidad. el hecho de que tenga una ausencia normativa y que no existan elementos reguladores en nuestras sociedades. Ustedes han visto en alguna de nuestras sociedades latinoamericanas algunos ejemplos de la ausencia normativa. Pues démonos un paseo y simplemente fotografiemos que fue lo que se hizo con esta presentación los elementos donde se podían ver una falta de control institucional urbano. Si existe una amenaza es también importante ver qué tan vulnerable pueden ser las líneas vitales e infraestructura. Entonces, podemos establecer en consecuencia que no solo dentro del riesgo tengo que medir amenazas sino las vulnerabilidades. La pobreza y la segregación social son factores que adicionalmente agravan la vulnerabilidad, la falta de integración y participación de la comunidad. Y no es que vamos a resolver los problemas llegando con un conjunto de expertos y en una determinada sociedad va a decir a ese colectivo qué es lo que debe hacer. Tenemos que comprender lo que se llama el imaginario que tienen las comunidades. Las comunidades incluso tienen una sabiduría popular de cómo desplazarse antes de determinadas amenazas. Lo que hay que hacer es construir los equipos de trabajo tanto la comunidad científica como los tomadores de decisión y el pueblo de tal forma que se busquen medidas para proteger contra determinados riesgos a los que estemos expuestos. Vamos a ver un poco y validar qué es lo que hemos dicho hasta ahora. Hasta ahora hemos dicho que el riesgo depende sólo de la amenaza. ¿Qué creen ustedes? Díganme sí o no. ¿Qué respondieron allí? Si respondieron que sí replanteense el problema que el riesgo no sólo depende de un factor. Señores, es una convolución de amenaza con vulnerabilidad. Por ello, vamos a ver básicamente cómo podemos establecer un sistema de gestión de riesgos. Las amenazas por un lado que son una función de la intensidad con factores de la vulnerabilidad, es decir, las distintas exposiciones, bien sea a susceptibilidad física, que son considerados como los efectos de primer orden, o a las fragilidades del punto de vista social, económico y ecológico. y por último, la falta de resiliencia o la falta de capacidad para responder y reponerse ante determinados eventos. Todos estos elementos es lo que nos llevan a un sistema dinámico complejo y esta integración es lo que se considera como riesgo, riesgo que tiene unas potenciales consecuencias. no debemos considerar solo las consecuencias desde el punto de vista económico, debemos analizarlos las consecuencias desde el punto de vista social, económica y ambiental, cada uno en su justa medida, pero esos conceptos son los que nos llevan a hablar de una verdadera sustentabilidad. Muy bien, todos estos elementos de riesgo nos llevan hacia un sistema de control para considerar un sistema de gestión de riesgos. Ese sistema de gestión de riesgo tiene distintos niveles de actuación. ¿En qué están considerados estos niveles de actuación? En cuatro grandes tipos. Uno, la perspectiva asociada a la identificación del riesgo. Riesgo conocido como amenaza por vulnerabilidad. Hacia el componente de la reducción del riesgo. ¿Qué medidas de mitigación considero o qué medidas de adaptación con respecto a todos los cambios climáticos? El tercer componente es el definido como la transferencia del riesgo. Y el cuarto es lo que conocemos desde hace muchos años y es la preparación para emergencias y desastres. Entonces, no nos quedemos cuando estamos hablando del riesgo solo con un componente. Tenemos que en todo momento pensar en cuatro componentes básicos. Uno, identificación del riesgo. Dos, todo lo que tiene que ver con reducción del riesgo. Tercero, la transferencia del riesgo. Y cuarto, la preparación para emergencias. Dentro de las amenazas, si tengo un determinado evento y el riesgo no es manejado, entonces tendremos, señores, un desastre con sus respectivas consecuencias. Ahora preguntémosnos, dentro de la gestión del riesgo, ¿cuáles son los cuatro componentes o las políticas que se tienen? Opción A, opción B, opción C, opción D y opción E. A, la identificación del riesgo, que comprende todo lo que tiene que ver con la percepción y evaluación objetiva del mismo. P, la reducción del riesgo, que involucra netamente la prevención y la mitigación. Son conceptos que tenemos que manejar. C, la protección financiera asociada hacia la transferencia del riesgo. Y cuarto, la preparación para emergencias y el manejo de desastres. Estos están más asociados hacia la respuesta, rehabilitación y reconstrucción.